Beto, es Ariel Oces, ¿qué te pasó? Estuviste con la cara larga durante toda la evaluación, te sorprendieron las notas, creíste que debiste haber ganado, te quiero contar un antecedente, fíjate que en comerciales quería retirarse del canal, quería abandonar este establecimiento. ¿Qué sucedió, Elfi? Bueno, por segunda vez cambian las reglas, porque claramente ayer tuvimos una reunión, esto también es culpa de producción que no le hizo al jurado, ellos no se pudieron presentar si no tenían alguien famoso, eso es la primera, yo solamente con estar acá y solamente presentarme con el famoso hubiera ganado al tiro, pero eso es lo que no valoran, Marraje que eso no lo valore, ni siquiera se lo dice Fórmula. Sí, la verdad que hay que mencionar que es un conjunto, cómo quedó el plato, lo entretenido y lo dinámico del programa y a lo mejor traer a alguien famoso, ¿no? Pero que yo le haga fome, pero solamente con presentarme con él acá ya gano, ellos no lo presentaron, ellos ni siquiera lo trajeron. Elfi, me gustaría saber, ¿cuál es el famoso que presentaste? No, o sea, bueno, Juan de Dios. Willy, ¿qué sucedió? Mario, nosotros tenemos para evaluarlo al concursante, los complementos, la persona que lo acompaña, la escenografía y todo, es un complemento, nosotros tenemos para evaluarlo a él, absolutamente a él. El trabajo que él hizo hoy día era una clase de cocina en un programa de televisión, nunca hice una clase de cocina, no metí la salchicha al agua, no la hice hervir, todo el proceso culinario no hizo absolutamente nada. Elfi, Elfi, ¿sabes? Hay que aprender a escuchar primero. Elfi, hace una semana se te dijo que estaba un poco inflado, y no solamente corporalmente, está muy inflado, aprende a escuchar. ¿Qué es aún? ¿Inflado por partida doble? Está inflado aquí montaná de queso. Empezamos con la falta de respeto, porque de la falta no tengo ni un problema. No, no, no. ¿Cómo se te puede ocurrir decir una cosa así? No, pero no deja de tener razón, si vamos a pedir respeto de Elfi también, nosotros le damos a Will. Will, algo más que agregar y decirle a Elfi por su presentación, es cierto que él presentó a un famoso y los otros no, eso se le debería descontar a puntaje. Perdón, yo no sé el currículum del señor Lodó, el músico, ni el chef que vino con la ruta, tampoco sé. Disculpe, ¿cuál músico? Perdón, el músico, no lo conozco, a lo mejor tiene un muy buen ritmo el señor. El músico era señor Shu. Ah, señor Shu. Señor Shu era el músico que presentó Rune. Bueno, Elfi, te tengo que decir que lamentablemente... Oye, me informa, me informa que la persona que acompañó a Rune fue el que musicalizó Dragon Ball Z. Así es. O sea, era un músico conocido en definitiva. Así es, con muchos fans. Era Willy Benitis, un gran personaje, el chino. Vamos, Elfi sigue molesto, Elfi sigue gritando. La verdad es que, Elfi, yo te invito a que mastiques tu rabia, a que la dijeras, a que te tranquilices, a que bajes las revoluciones, a que lo pienses, a que lo medites y posteriormente... ¿Tengo la razón yo? O sea, ellos nos trajeron la famosa y no han quedado descalificados. ¿Tengo la razón yo? Están diciendo, estamos evaluando tu presentación, pero solamente yo voy a traer el famoso ganado. A ver, pero, don Willy Geise, ¿qué sucede? ¿Es cierto que una de las condiciones que tenían los participantes era traer un famoso al estudio? Nosotros evaluamos todo el espectáculo en general. Insisto, las personas que te acompañan, en el caso de los tres participantes, era un complemento. Estábamos buscando talento en las personas. Y usted no demostró que tenía talento. Además, perdón, ¿sabes qué? Para mí, si no es tedioso y desagradable, junto a mi compañera, yo miraba lo mismo. Si ellos nos van a estar evaluando, nosotros, bueno, pongámonos de acuerdo. Estamos perdiendo tiempo nosotros acá. Es cierto, es cierto, Elfi. La verdad que hay que acatar lo que dice el jurado. El jurado determinó que tu presentación no era para ganar. ¿Crees que tu presentación fue la mejor, Elfi? No te estoy alegando al jurado, no entiende, no sé cómo hacerlo entender. No estoy alegando la presentación. Estoy alegando que había una regla que ellos no cumplieron. Y tendría que acargar Dios porque ellos tendrían que haberlo descalificado. Me gustaría preguntarle a nuestro productor, Pollo, por favor. ¿Es cierto esa regla? Pollo, ¿qué onda? Lo tenemos acá. ¿Es cierto esa regla que debían presentar a un famoso? ¿Era obligación o era optativo? No se descarte, Pollo. Confectivamente, pero se evaluó la puesta en la escena de rumbo. ¿Y para qué se pidió al famoso entonces ayer? A ver qué pasó. ¿Pero es famoso? Igual. ¿Pero se presentaron igual? ¿Tendría que haber quedado descalificado? Pero el famoso es China, él. Ya, ya, es China. Era la música de Dragon Ball Z, ¿verdad? Oye, sí, pero en todo caso. Era Akira Toriyama, ¿verdad? Perdón, perdón. Ok. ¿Qué pasó? Mario, perdón. Don Willy López. Propongo que en los próximos días tengamos como fútbol tarjeta amarilla y roja, porque situaciones como esta no se puede pagar. Es verdad. De Dragon Ball Z era japonés. Ok, el fíjate con amarilla y además se va a hacer una pauta con los requisitos de cada programa, así no vamos a entrar en este tipo de discusiones. Felicitaciones al jurado, me pareció absolutamente correcto. Rufa Chen hizo un programa entretenido, espectacular, rica comida y ahora nos vamos con lo mejor del baile con toda la...